¿Qué tal mis amigazos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y amigos, estoy contento y expectante. Ustedes saben que en YouTube hay muchas páginas, hay muchos blogs y todo, pero yo me he encargado de decirle las cosas a ustedes como si los estuviera aquí todos al frente. Y ustedes comentan, lastimosamente en los comentarios hay gente ignorante, seguidores de Cortuloa, seguidores de otro equipo del país que odia a Nacional, lo envidia, son como una chusma detrás de nosotros criticando y negando las verdades y las realidades que se han dicho y que solamente quieren ver a Nacional caído, ver a Nacional pagando una deuda que no tiene que pagar y de alguna manera ver a los nacionalistas algo achicopalados. Pero ojo, el día de ayer yo les comentaba en el último video que monté sobre el tema de que ellos podían reírse, de que Nacional todavía tenía dos opciones, la primera que era la de no pagar y la segunda que era simplemente hacerlo, yo esperaba la que no pagara. O sea, yo en mi interior decía, si yo fuera Nacional no pagaría, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto va más allá de plata, esto no solamente es plata y no es porque Nacional tenga plata. Y supuestamente, por ahí otros comentarios, que vea, que es que Nacional sí tiene, que pague, otros dicen que no, que no tiene, que Nacional ya está quebrado, o sea, ni siquiera se ponen de acuerdo los trolls y los haters y los mentirosos estos. Aparte de eso, mis amigos, pues, ustedes saben que Atlético Nacional es una hinchada supremamente orgullosa, que hay una pequeña línea entre la prepotencia y el orgullo y que Nacional su orgullo no se puede comparar con la prepotencia, al menos en este punto. Nacional, algunas ocasiones, su hinchada más que todo, ha tomado decisiones que a veces nos inflan el pecho y que nos hacen decir cosas que no son mentiras, pero que a fin de cuentas la gente los toma mal. Tenemos que Nacional no pagó, la que yo quería, no pagó. Y aparte de eso, dijo que hasta las últimas consecuencias hizo un arreglo de préstamo de pronto con algunos jugadores, al parecer Dorland se nos va para Envigado y quién sabe el resto para dónde. No, se va a pagar porque son 7 millones de dólares finales, no fueron 5, pasó de 21 mil que les puse ayer a 28 mil millones de pesos. No, pues, Cortulúa saltando en una pata y el país riéndose de esta decisión tan paupérrima que hicieron, pero que Nacional nada, hasta las últimas consecuencias. Y por ahí salen un poco de cuentas, si ustedes ven en YouTube y ven en Twitter y ven en Google, ven un poco de personas diciendo. Nacional perdió, Nacional tiene que pagar, Nacional se queda sin fichajes, todo son noticias malas. Para mí, chicos, esto es una noticia buena, no sé cómo lo ganan ustedes, pero para mí esto es bueno, porque esto quiere decir que Nacional se está haciendo respetar. Y va hasta las últimas consecuencias, Marta, también ven que ayer estaba esperando antes de las 10 de la noche la consignación. Y no le llegó ni incentivo. Y hubo supuestamente unas negociaciones, el Nacional, el Cortulúa le dice que le da permiso, imagínense, es tanto el remordimiento que tiene el Cortulúa, que aparte de eso le dice que si le puede pagar la mitad, o sea, que le pague 3.500.000, pero al dólar de ahora. Nacional le dice que no, después del mismo Nacional ofrecerle 2.500.000, pero al dólar del 2014. ¿Por qué? Porque es que aún así Nacional sabe que aún pagando 2.500.000, a la mona del 2014, eso es inaudito, eso es una plata que Nacional no tiene por qué pagar. Y llega el momento, yo sé que nosotros, yo sé que nosotros no pertenecemos a la directiva, pero yo estaba esperando, yo estaba esperando cualquier respuesta de Nacional. O sea, porque Nacional quiere, está presionado por ser campeón, está presionado a que tenga la nómina más competitiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la que yo quería es la que Nacional tomó ayer, pero la veía como un poquito más lejos. ¿Por qué? Porque Nacional y la hinchada exige que querían ver a Memín, que queríamos ver los fechajes y todo. Hay mucho hincha y hay mucha cuenta que está diciendo que vea que el fracaso, que Nacional, que el Cortulúa, que el fútbol colombiano, que ahí está la ineficiencia, que qué vergüenza al Nacional no hacer este trato, cómo así, qué vergüenza, si estamos realmente alzando cabeza y diciendo que no nos vamos a dejar apabullar de este tipo de decisiones tan paupérrimas que se están tomando con Atlético Nacional. Se tiene, miren pues el caso, Nacional ayer en su comunicado oficial, amigazos, pone lo mismo que les he dicho yo en este canal, rectificando que todo lo que hemos dicho aquí ha sido veraz, real y no ha sido ni de ninguna manera mal interpretado las clápsulas de contrato. Todo lo que les he dicho, como les dije, antier me quedé desde las 10 de la noche hasta ayer a las 4 y media de la mañana investigando a la I Mayor, al TAS, al TFS, a la Federación Colombiana, los argumentos de Nacional, las exigencias absurdas del Cortulúa y llegué a una conclusión que ayer se las puse y se las estuve poniendo durante todo el día. Entonces todos los que han estado copiando en los videos, diciendo que es mentira, que es que nosotros no entendemos los contratos, que es que Nacional es esto. Incluso se han ido hasta regionalismos, porque están diciendo que no, que vea, que es que Nacional es esto, que es que los paisas no sé qué, que es que Nacional es un ladrón, que es esto y lo otro. Amigos, aquí no hay ningún ladrón, el ladrón es Cortulúa, aquí en Medellín no hay ningún ladrón en este tema, es Cortulúa. El jugador se fue para Verona, se fue para Italia, lo vende Cortulúa por un millón y Nacional lo compra por dos. ¿Acaso lo trajo en préstamo? Se lo compró en dos millones, desde ahí Nacional no debe nada. El mismo contrato dice que si hay venta efectiva, no hubo venta efectiva, el jugador se terminó yendo, Nacional quiso renovar el contrato, pero por hacer la cara bonita terminó haciendo cara fea y Nacional terminó perjudicado. ¿Por qué? Por tener siempre buenas intenciones. Nacional a lo último lo que quiere es quedar bien, Nacional es un equipo correcto, pero no falta por ahí el vivo que quiere más, quiere sacarle provecho a Nacional. En este caso, Cortulúa. Entonces el jugador no se vende, no hay plata, no hay que pagar nada. Aún así el TAS le hizo pagar 150 mil dólares y el caso quedó cerrado, porque por ahí en Twitter dice, ve, Nacional no quiere pagar, a pesar de que ya supuestamente el TAS ya se le había dado una orden de pagar. No, señor, es que la primera decisión es la legal, la del TAS ya había dicho que no y que pagará 150 mil. Cortulúa y por consiguiente, Jesurún, este barranquillero, presidente de la federación, el bogotano, presidente de la de Mayor, se van en contra de Nacional, como si acá hubiese el gato encerrado, quién sabe por qué, y violan las leyes, violan los acuerdos que tiene todo el fútbol colombiano y sus entes, la Conmebol y la FIFA. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Al parecer se fueron a la justicia ordinaria y están juzgando ahora a Nacional por reclamar los derechos ante un juez de que se les restablezca el derecho a la disputa, porque incluso fueron amenazados. Jesurún regañó al presidente de Nacional, le está exigiendo algo que es ilegal. Señor, esto es ilegal, porque ellos se van a la justicia ordinaria de Suiza. Ustedes saben que, para los que de pronto no me hayan escuchado ayer, el Tribunal Federal Suizo es como la justicia ordinaria en Colombia. Y el TAS es el orden máximo global para solucionar los litigios deportivos y Nacional acudió a él. Nacional ha ido acorde a todo, a todo, a todo. Nacional no ha robado, Nacional no ha hecho nada ilegal, Nacional no se ha ido por la tangente. Es la Di Mayor y la Federación y esta liga tan paupérrima con ese equipo muerto de hambre y quién sabe qué otras personas estén detrás de esto para hacerle este daño tan feo a Nacional. Mejor dicho, cogieron a Nacional y le quieren dar ese en la nuca. Esto ya no es un TAS, sino un TAS Taseo. Esto ya es algo, pero realmente paupérrimo lo que están haciendo o lo que pretenden hacer con Nacional. Me imagino que ellos ayer súper contentos, ¿no? Nacional ya lo obligamos, ilegalmente lo obligamos a pagar. Nacional manda nuevamente la solicitud, el TAS se lo niega, pero ojo, porque ya después de que el TAS de una solución y el chillón de Cortuloa le llorara a la justicia ordinaria suiza, el parlamento o como tal la justicia suiza puede anular cualquier decisión que haya tomado un ente dentro del país. En otras palabras, esto se fue del fútbol a algo judicial, algo político, algo que no iba a acorde al fútbol. Entonces, ¿qué hizo el TAS? Obedecer a su país. Pero el TAS sabe que la profundidad y la legalidad la tienes Nacional. Porque el Tribunal Federal Suizo no tiene, ni siquiera ahonda en los temas del TAS, porque ellos no tienen que ver nada con el fútbol, ellos ni siquiera creo que ni entienden de eso. Normalmente eso no son decisiones que le competen. Y van a la federación y todo y les llora, es que al Tribunal, ¿ah? Al Tribunal Suizo, ilegales, robándole a Nacional su derecho a la defensa legítima y a reclamar su derecho que ya habían tomado. La primera decisión, la legal, ya se tomó. Esta segunda es ilegal, es para robar Atlético Nacional. Y los hinchas, y esa es la que a mí me encanta, y algunos hinchas que no, que Nacional no pudo, y los medios de comunicación, YouTube también por ahí que vea que Nacional no puede inscribir, es que esto no es de esto, mis amigos, aquí esto va más allá de la plata. Y a pesar de esto, mis amigos, Nacional tiene una buena nómina. ¿Ves? Hay que confiar en ella, pero Nacional hasta las últimas consecuencias. Nacional en ese comunicado oficial explicó todo lo que yo les dije en estos videos pasados. Y quedo constante, y quedo feliz, y quedo, digamos así, tranquilo de que todo lo que se ha hecho acá realmente lo interpreté bien y que todos los que están yendo se encuentran los videos. Y de lo que estoy diciendo son unos ignorantes, son una chusma detrás. Envidiando a Nacional con rencores y odios, ¿cierto? Porque es Nacional, y a Nacional, y ahí siempre le dan de tirar piedras al árbol que más frutas da. Y en este caso es Nacional. Ah, que es que Nacional es cierto a ustedes, vea. Es el punto, que no tiene plata, que está quebrado. O sea, es que ni siquiera entre los mismos comentaristas haters y mentirosos se ponen de acuerdo, todos ponen una versión diferente. Cuando yo voy y los confronto, porque yo he cogido uno y los confronto, me resultan con un absurdo, no me dan argumentos, y a la final ni siquiera vayan y vean el comunicado oficial. Todo lo que yo les he dicho es cierto. Nacional obró bien y se le está violando, se le está tratando de callar la oportunidad a Nacional de defenderse legítimamente. Y lo que está exigiendo ante un juez es que se le restablezca lo que la Di Mayor y la Federación Colombiana de Fútbol, y en este caso, sin querer queriendo, el Tribunal Federal Suizo le quitaron Atlético Nacional. Entonces, no sé si aquí hay gato encerrado, no sé si esto ya es regionalismo, ya no sabemos si esto realmente es por plata, si esto es una decisión futbolística, porque incluso Colombia va y le dice a Suiza, hey, hágame el favor, que es que esto lo solucionamos es aquí, pero solucionar que es acá lo que querían era otra cosa. Aquí lo que querían era otra cosa. Y terminaron es perjudicando a toda la Liga Colombiana, no a Nacional, porque Nacional sigue en pie y quedaron viendo un chispero, quedaron viendo un chispero y esta es la decisión que yo quería. No sé cuántos de ustedes están de acuerdo con mi reacción o cuántos de ustedes creen que Nacional tuvo que haber tomado una decisión más acorde. Que estén muy bien y hasta la próxima. ¡Gracias!